Música Malinalco fue un municipio más en recibir la jornada médico asistencial que el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social está llevando a cabo por todo el estado para las mujeres y las personas de la tercera edad a algunos de los adultos mayores se les apoyó con aparatos como naderas y bastones que de alguna manera facilitarán su andar diario porque sabemos que en cada una de las comunidades hay gente mayor que verdaderamente necesita el apoyo también de las 300 mil despensas que se entregan mensualmente en todo el estado de México a los adultos mayores de Malinalco les corresponden 750 y es de destacar que del total un 65% beneficia a mujeres de igual forma se entregó como en otros municipios los apoyos que corresponden al programa Futuro en Grande Como ustedes pudieron ver estamos entregando los apoyos a madres adolescentes menores de 20 años con uno o más hijos y que también por instrucciones del señor gobernador estamos entregando una canasta alimentaria y una canastilla de maternidad Una de las canastas contiene alimentos, mientras que la canastilla incluye productos para atender las necesidades de la maternidad La diputada federal Tania Relzap avala esta labor social que el gobierno del estado de México realiza a través de sus diferentes dependencias Que sea de mucho beneficio para ustedes estos programas que traen en específico para adultos mayores y también para nuestros jóvenes mujeres que por alguna circunstancia y por su edad hoy tienen una gran responsabilidad Así procedieron a dar corte al listón inaugural de esta jornada médico asistencial para que los titulares del gobierno estatal y municipal recorrieran los diferentes stands En ellos se podía recibir servicios de asesoría jurídica, registro civil y demás que ya son tradicionales de estas jornadas, como las revisiones médicas Sí, la verdad es que este tipo de programas ayudan mucho a poder mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, de las mujeres madres muy jóvenes y que por supuesto lo agradecen mucho En próximos días el Consejo Estatal de la Mujer estará presente por medio de estas jornadas en San Martín de las Pirámides y Texcoco José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias